Ahora sé lo que se siente. Yo ahora sé que la música se siente. Bueno, se queda tan así. Conmigo ella va a estar mejor Porque ella quiere ser mía Y será solo mía Perdón Pero tú quieres hablar Porque será solo mía Será solo mía Perdón 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 No sé cómo decirle, voy a explicarle lo que pasó, por eso le hago esta canción. No sé cómo decirle, voy a explicarle lo que pasó, por eso le hago esta canción.